Mi cáncer de la vida y el amor Bueno, pues tú estás así como que a veces Ay, como que con sí, con sab Seré o no seré O de ti, Marín, dedo, pingüe, cucaramácara ¿Y quién fue tú? ¿Quién fue el que te robó el amor? ¿Quién fue el que te hizo daño? Cuéntamelo todo, pero dice que andas Confundidón entre el que de chile, de dulce y de manteca ¿Qué pecho? Todo quieres, los sabores quieres Estás muy expresivo, muy chanchalón Quien lo viera, coquetón de la vida El chile, ganas Viene a la mug Te recomiendo que te leas el Kamasutra Para que no fallemos No fallemos en el norte, sur, este y oeste Muy erótico Y ahora sí nunca estarás solo Así es que aplica ¿Qué? Tienes que dar la fuerza del erotismo En esta semana ¡Cáncer!